El poder del perdón Lleva una historia donde el poder del perdón es importante, ¿no? A través del amor de Dios. Va a inspirar a muchas personas que estén pasando situaciones que van a identificarse con esta historia. Así que te invitamos a seguirnos atrapados, luchando por un sueño, la película. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡No te quieres más, Lleva! ¡Siempre te dejamos! ¿Qué hay que pasar? ¡Ejito! ¡Me dejan, hijo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sos nuestro cielo! ¡Llégate! ¡Llévate de uno! Mateo. Mateo.